Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Ara? Todo bien, gracias a Dios. Yo excelente. Para los que no saben, yo soy Ara Maizone y trabajo para la firma de Premium Property aquí en Orlando. Soy agente de bienes raíces y estoy haciendo unos lazos de conexión muy interesante con Julio que está en Puerto Rico. Y Julio, quiero que nos hable un poquito más sobre los productos. Tú sabes que la comunidad puertorriqueña aquí en la Florida Central es grandísima. Y me incluyo. Entonces, quiero que me cuentes un poquito más sobre los productos. ¿Cómo una persona que está en Puerto Rico puede adquirir una propiedad aquí en la Florida utilizando los servicios de ustedes? ¿Cuán fácil va a ser el proceso para ellos? Ya que Puerto Rico y las instituciones financieras de Puerto Rico entienden los taxes de Puerto Rico, que son unas formas de gobierno que son en español. Y aquí a veces se hace un poquito complicado el que puedan ellos, las instituciones acá, comprender cómo es ese proceso. Entonces, quiero darte la oportunidad que me cuente un poquito de ti, dónde queda ubicada tus oficinas y todas las funciones que haces y productos. Ok, pues mira, yo por lo menos Julio Figueroa, yo soy originador de préstamo hipotecario, ya llevo 18 años en este mercado. Trabajo para Femby Mortgage. Femby Mortgage es una institución que lleva más de 20 años en el mercado. Tenemos ahora mismo cinco oficinas, dos aquí en Puerto Rico, en la avenida de San Juan y en Ponce. Y tenemos tres en el estado de la Florida. Estas oficinas centrales están en Dayland, tenemos una sucursal en Plantation y tenemos otra sucursal en Lesslie. Aquí nosotros, como tú mismo indicaste, nosotros pues podemos trabajar préstamo hipotecario, a persona que quiera comprar en la Florida desde aquí de Puerto Rico y puedan comprarla ya. ¿Cómo se hace el proceso? Bien sencillo. Nosotros somos un banco Payback, que no utilizamos literalmente un expediente para tener un cliente, para hacer un préstamo. Utilizamos todo por correo electrónico y por nuestro sistema de computadores que es Incompat. Nosotros originamos el préstamo, que es la parte mía, como originador, y se procesa el préstamo también. Se puede procesar el préstamo en Miami o se puede procesar acá en Puerto Rico. Y la persona puede cerrar en la Florida. ¿Por qué? Porque se tiene que trabajar por una compañía de títulos que está en el estado de Florida. Sí. Recientemente cerré un préstamo en Ocala. Excelente. ¿Cómo fue el proceso? Ajá. Pues mira, fue un proceso muy bueno. El cliente excelente, el cliente buenísimo. Consiguieron un proyecto nuevo en Ocala. Y el proceso fue el siguiente. Ellos me enviaron toda su documentación por correo electrónico. Se lo hace todo desde acá. Se procesó acá en Puerto Rico con una lista de préstamo y se cerró en Ocala. En la compañía de títulos que está en Ocala. Y se cerró todo allá. Se hizo todo el proceso y todo quedó excelentemente bien. Los clientes al día de hoy están súper contentos por todo el proceso que se hizo en el préstamo para ayudarnos. Excelente. ¿Sabes qué? Para la parte de Real Estate, nosotros también trabajamos de manera digital. Donde una vez se entra en una negociación, en unos contratos, se crea un profile entre nosotros en la oficina de Real Estate junto con la casa de títulos. Y enlazamos una serie de comunicaciones de manera asegurada a través de las plataformas que ellos utilizan. Así la información de las personas quedan protegidas de manera confidencial. Y es un proceso súper fácil. Porque unimos a tres entidades, que usted, el banco, nosotros Real Estate, la casa de títulos, todo para que trabajemos en un método de colaboración para que el proceso se dé y sea de una manera mucho más fácil. Entonces, me encanta esa manera de trabajar. Es la misma manera en que trabajamos nosotros aquí. Y creo que es uno de los métodos más seguros para las personas. Ellos están tranquilos, que estén en Puerto Rico. Yo soy sus ojos acá. Veo las casas. Podemos hacer muchísimo tipo de interacción visual para que ellos tengan el beneficio de comprar y de estar tranquilos. Cuéntame un poquito más, Julio, sobre cuál es ese producto bien popular que te requieren más. Porque todo depende. Yo sé que hay distintos tipos de financiamiento, pero hay unos que son un poquito más populares entre el consumidor, el que desea comprar una propiedad. Cuéntame. Mira, el producto más popular ahora mismo, por lo menos acá en Puerto Rico y en la Florida, es el FHA. El FHA que se presta hasta el 96.5 de precio de venta. El cliente tiene que tener el 3.5 de pronto, más los gastos de cierre. Es un préstamo flexible en cuanto al crédito, los mismos ingresos, pero tenemos que tener el ingreso verificable. Las personas tienen que haber tenido sus taxes ya para los últimos dos años, sus últimos talonarios. Pero el préstamo más, te diría, más flexible, es más que se trabaja allá en Florida, pues también está el convencional. Que se trabaja mucho en convencional, puede ser el 95% o la persona puede aportar el 20%. Eso depende, como tú indicaste, depende del caso, depende del cliente. Pero mayormente ese tipo de producto. También se trabaja el veterano, que también lo podemos trabajar allá, y se trabaja también el rural. Entonces, el préstamo rural, que se presta hasta un 100%. 100% para que no tenga que aportar pronto, sí tiene que aportar los exponenciales, al igual que el veterano. Una preguntita. Y también tenemos... Vamos a hablar un poquito sobre el FHA. El FHA, sabemos que es un tipo de financiamiento muy popular, este, entre Puerto Rico, aquí en la Florida y muchos otros estados. ¿Cuáles son los requisitos iniciales? Esos que tú necesitas que ellos tengan a la mano al momento de llenar la aplicación para que tú puedas decirme a mí, mira, ahora, estuve evaluando a este cliente, este potencial cliente, y basado en qué información te puedo decir cuánto pudiera ser su aprobación. ¿Qué es ese documento esencial? Yo sé que el proceso va a requerir una serie de documentos adicionales, pero para tú comenzar el proceso de aplicación. Ok. Para comenzar el proceso de aplicación, ahí tenemos que trabajar primero con el crédito. La puntuación mínima tiene que ser mayor de 6.20 hacia arriba entre las tres compañías de crédito. Tener ingresos verificables. Ingresos verificables, estamos hablando de los últimos dos años de taxes, más los últimos dos talonarios, si es a sala, si es, si cobra semanal, los últimos cuatro, si es bisemanal y o quincenal, los últimos dos. Y los últimos dos estados de banco, de cuentas de cheques de ahorro, del dinero donde va a la persona aportar al cierre para lo pronto. Excelente. Ellos llenan la aplicación contigo de manera digital, tú se la puedes tomar por teléfono, ¿cómo es el proceso con ustedes? Ok. Podemos tomar todo, puede variar. Podemos hacerlo todo por teléfono, cuando no hay problema, se le envía a la persona por correo electrónico la firma, la autorización de crédito para que la persona lo firme. Se requiere un depósito de inicial de pasación, pues eso se envía a una forma por correo electrónico y la persona puede pagarlo con tarjeta de crédito. Hay formas, la persona no se tiene que mover de ningún lado, lo hacemos todo por correo electrónico y lo hacemos muy fácil. Como decimos en el hashtag de Fermi, en Fermi lo hacemos fácil. Excelente. Julio, una pregunta. Una vez que la persona somete esa información a ustedes, ¿cuánto tiempo tú puedes decirme a mí y a ese cliente, oye, ahora tenemos un pre-approval, tú trabajas por un on the right, ¿cuánto tiempo realmente le toma a usted en decirme, ok, we can move forward? Puedes buscarle la casita. Ok, mira, ya tenemos, si la persona al mismo día nos somete toda la información, al mismo día tenemos un pre-approval. Excelente. Obviamente, como te dije, pues, si tiene todo, tenemos el mismo día. Ya cuando tenga un pre-approval, pues le enseña la propiedad, la pregunta, la persona le gusta, pues entonces pues realizamos este proceso. Entonces eso sale de mis manos, va a un departamento de despacho, que es la persona que va a pedir los servicios, que es la tasación, los taxes, todo eso que requiera el Estado, y va luego a un departamento de análisis. Ese es el departamento de análisis que va a trabajar con el préstamo per se. Yo no voy a salirme del proceso, yo voy a esperar. Pero el analista de préstamo va a estar trabajando. Luego de eso, pasa a un departamento donde el writer, donde el writer entonces decide, si está aprobado o no está aprobado, y si está aprobado, pasa entonces a la compañía de títulos. Al departamento de cierre, perdón, y cierra entonces a la compañía de títulos para entonces llamar a la persona y la persona vaya entonces a hacer la firma y vaya a hacer el cierre. Excelente. Vamos a hablar de el segundo financiamiento que es bien popular y es los convencionales. Muchas de las veces las personas llegan a donde a mí y me preguntan, ¿cuánto es mi down payment para hacer un financiamiento convencional? Entonces quiero que hablemos de eso. Hay un punto que creo que puede ser importante, aunque ustedes tienen sucursales aquí en la Florida, es el asunto de la cantidad del down payment. Si es un 5%, si es un 10%, o si es un 20%. Cuéntame un poquito más del convencional. Pues mira, el convencional se puede trabajar de distintas formas. Se puede trabajar hasta un 95% con seguro hipotecario, una compañía de seguro hipotecario que asegura el préstamo. En ese caso tiene que ser mayor de 620 a la puntuación de crédito en la Florida. En Puerto Rico tiene que ser de sobre 700 hacia arriba. Y pues se puede trabajar con el 20% convencional. La persona tenga el 20% más los gastos vecinos. Que la persona pueda aportar ya cuando vaya a ser el cierre del préstamo. Excelente. Julio, yo creo que tenemos tantísimo de qué conversar y profundizar entre muchos de los productos que ustedes ofrecen, como lo que es la oportunidad de hacer un USDA, que es uno de los financiamientos bastante populares para esas personas que no tienen fondos suficientes para cubrir lo que es el down payment más los gastos de cierre, que es muy importante. Muchas veces el consumidor, el comprador de casa se confunde entre lo que es el down payment, lo que son los gastos de cierre, que son dos puntos muy importantes y totalmente separados dentro de lo que es el financiamiento y la compra de propiedad. Y quiero que eventualmente tú y yo podamos reunirnos de nuevo y que podamos informar, informar el pueblo, de las alternativas. Me encantaría saber de productos que ustedes están trabajando allá donde estén financiando. Yo acá desde la Florida obviamente puedo cubrir toda la Florida. Más sin embargo, me especializo en lo que viene siendo en el área de Orlando, Kissimmee, Davenport Winter Garden. Pero tenemos productos de todo, ¿sabes? Tenemos productos de lotes de tierra que comienzan a unos precios súper económicos donde las personas pueden comprar su espacio y luego eventualmente hacer su casita, hasta cualquier tipo de propiedad y obviamente comerciales y de inversiones también. Entonces quiero que luego podamos hablar un poquito más sobre todos esos beneficios, crear más conversación entre nosotros. Para mí ha sido un placer. Divino. Tenerte y poder compartir. Para mí ha sido un privilegio y un placer compartir contigo también. Y créeme, tengo pendiente un viaje para allá. Oh, definitivamente. Y podemos hacerlo de frente, interactuando de frente, no tú allá de frente. Verdad que sí, va a ser un éxito. Para mí, un lindo día. Te quiero desear que la pases súper bien. Y luego estaremos hablando más y trayéndole más información a las personas, al consumidor que nos ven, que nos escuchan y que quieran informarse cómo pueden comprar una propiedad aquí en la Florida, utilizando a Julio desde Puerto Rico. Así que, Julio, un placer para la próxima. Igual. Y vamos a coordinarlo, ¿ok? Ha sido excelente. Correcto. Cuenta con eso. Gracias. Estamos aquí al lado de siempre. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. Bye. 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 Bye.